A través del programa de modernización del Registro Civil de Oaxaca, se abrió nuevamente la sala de matrimonios a fin de dignificar el espacio en donde se lleva a cabo uno de los actos más importantes como lo es el matrimonio. Así lo señaló la directora del Registro Civil, Claribel Constanza Rivera. Un espacio que va a servir para que las seis oficialías del Registro Civil del centro estén aquí trabajando durante la semana, en especial los días hábiles, puesto que los días inhábiles ya tienen costos porque por lo regular son fuera de las oficialías. Y con relación a este espacio es para los matrimonios que se celebran por parte de las seis oficialías del Registro Civil del centro y van a funcionar de lunes a viernes. Lo anterior con un recurso del propio Registro Civil con una inversión de 65 mil pesos, modernización que se complementa con la entrega de actas gratuitas a nivel interesatal en cinco sitios del Estado. Por otra parte, destacó que se busca superar el número de parejas que participarán en las bodas colectivas en el marco del mes de febrero, mes del matrimonio. Están más o menos rebasándose la expectativa de más de 3 mil matrimonios, que es la meta que nosotros tenemos para este año. Y al igual que el año pasado, que fue de 3 mil y se duplicó prácticamente el número, esperamos que en esta ocasión podamos también rebasar esa meta. Cabe destacar que la gratuidad del proceso durará hasta el día 28 de febrero del año en curso y la boda colectiva en la capital oaxaqueña se realizará el próximo 25 de febrero con la testigo de honor, Mané Sánchez Cámara de Cue, presidenta del DIF Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.